1 y 7. Un álbum de Gianni Rodale. Una vez conocí a un niño, que eran siete niños. Vivía en Roma, se llamaba Paolo, y su padre conducía un tranvía. Pero vivía también en París, se llamaba Jean, y su padre trabajaba en una fábrica de automóviles. Pero vivía también en Berlín, allí se llamaba Kurt, y su padre era profesor de violonchelo. Pero vivía también en Moscú, se llamaba Yuri, como Gagarin, y su padre era albañil, y estudiaba matemática. Pero vivía también en Nueva York, se llamaba Jimmy, y su padre tenía una gasolinera. ¿Cuántos he dicho? Cinco, me faltan dos. Uno se llamaba Chu, vivía en Shanghái, y su padre era pescador. El último se llamaba Pablo, vivía en Buenos Aires, y su padre era pintor. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu y Pablo eran siete, pero eran siempre el mismo niño, que tenía ocho años. Sabía ya leer y escribir, y montaba en bicicleta sin apoyar las manos en el manillar. Paolo era moreno, Jean, rubio, y Kurt, castaño, pero eran el mismo niño. Yuri tenía la piel blanca, Chu la piel amarilla, pero eran el mismo niño. Pablo y Balcín en español, y Jimmy en inglés, pero eran el mismo niño, y reían en la misma lengua. Ahora, los siete han crecido, y no podrán declararse la guerra, porque los siete son un solo hombre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.